Antes de este acuerdo, las empresas solo recibían un 30% por cada validación de una tarjeta VIP. Ahora con el nuevo convenio, esa cifra se eleva al 70%. Nosotros hemos determinado y ya ha sido comunicado a los sindicatos de la empresa de que los conductores de su bus no tienen cambio ni en sus contratos, siguen exactamente iguales, ni tampoco tienen obligaciones mayores a la de conducir. Las compañías deberán evitar la evasión de los pasajeros para incrementar sus utilidades. Por ese motivo, aumentará la fiscalización. No tiene por qué la persona o los usuarios ser responsables de que si alguien a mi lado o que suba alguien que no paga el pasaje. Eso es inaceptable. Aquí las empresas, por mucho tiempo, lamentablemente, han dejado de invertir en prevenir la evasión. Por ejemplo, su bus contratará fiscalizadores que apoyarán el trabajo de los inspectores del Transantiago. Yo diría que este cambio no debería haber partido el sistema con contratos de este tipo, es decir, pasándole mucho más protagonismo a las empresas. Los choferes están tranquilos porque, pese a todos los cambios, se les respetará su contrato con un sueldo fijo. Por mi parte, no, porque yo tengo mi sueldo. Incluso yo no me preocupo si cobro o no cobro. Para eso está la empresa que tiene que estar los cuantos se llaman, para cobrar. Estable. ¿Por qué estable? Porque me liga el pasajero en el problema que hay con la gente que está muy violenta. Los pasajeros, en tanto, tienen la esperanza de que este sistema de control resulte exitoso para evitar la evasión. Pienso que es mejor porque hay menos evasión. Por lo tanto, eso va a beneficiar a toda la gente. Nadie fiscaliza. Entonces, el problema de esto es que quienes pagamos perdemos, y a quienes le aumenta a nosotros, que somos los que pagamos. La fiscalización ayudaría mucho. Un 26% de los pasajeros de su bus evade el pago del pasaje. De acuerdo a lo planificado por los ejecutivos de la empresa, se espera que en los próximos meses esa cifra disminuya al 3%. Tomás Cancino, CNN Chile.